hola hola bienvenidos a otro vídeo más de cruzmar y manualidades hoy les voy a enseñar a tejer estos bonitos aretes están muy muy bonitos y son muy fáciles de tejer podemos tejerlo sin la piedrita o la perlita como como le digan esta o ponerle pues una y pues también se ve se ve muy muy bonito son muy muy fáciles de tejer y quedan muy bonitos el tejido con este hecho con fichas y tejido a crochet y bueno pues los materiales que vamos a necesitar son hilazas sinfonía gancho del 2.5 tijeras 3 argollitas de éstas y 2 ganchitos para aretes y por supuesto fichas vamos a necesitar 12 fichas también vamos a necesitar una aguja lanera y las pinzas para poner las argollas si te gusta mi contenido no olvides compartir darle me gusta y dejar un comentario de qué te pareció esta manualidad y si eres nuevo por aquí en cruzmar y manualidades te invito a suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un vídeo nuevo y sin más que agregar comenzamos empezamos con el nudo de inicio y vamos a empezar a tejer en el segundo espacio y vamos a empezar a tejer en el segundo espacio ahí hacemos dos medios puntos 1 y 2 ponemos otra ficha aquí debajo de la anterior así de esta manera y igual dos medios puntos así y vamos a colocar otra ficha de igual manera debajo de la anterior y dos medios puntos así hasta tener seis fichas en total nos faltan dos más listo ya que tenemos las seis fichas ahora vamos a cerrar aquí vamos a poner la última arriba de la primera y hacemos dos medios puntos y cerramos con punto deslizado al primer medio punto aquí hay de dos formas bueno yo en este que le puse la perlita esta aquí ya no cerré solamente dejé aquí pasé esta hebra hacia acá hice tres cadenas y subí hacia acá para hacer el siguiente paso pero si lo vamos a cerrar así como este entonces vamos a cortar la hebra yo en este caso voy a cortar la hebra para cerrar o de igual manera pueden cerrar y ya le ponen la perlita aquí también se puede de esa forma simplemente sacamos y ahora aquí ya que está así vamos a poner la aguja y vamos a ir metiendo la aguja en las hebritas de atrás de adelante perdón así en todas como si fuéramos a cerrar un amigurumi así en todas en todas vamos a ir metiendo la aguja así y así vamos a meter por los 12 puntos ya que tengo todos los puntos aquí ya le pasé la aguja entonces ahora vamos a cerrar así de esta manera y pues ya vamos a pasar la aguja del otro lado para hacer un nudo así y así nos va a quedar entonces aquí ya hacemos uno o dos nudos y escondemos la hebra la hebra el sobrante y cortamos así yo voy a esconder por aquí bueno lo voy a pasar por estas hebras voy a pasar por acá voy a pasar por esta por esta y por esta por tres y ya corto listo igual antes de cortar aquí en la hebra que teníamos aquí si le van a poner este la la perlita pues igual ese mismo hilo lo pueden sacar de este lado le pasan por el hoyito de la perlita y ya lo anudan del otro lado y ya lo pasan acá hacen más nudos y esconden la hebra y si no pues así ya ya se queda ahí vamos al siguiente paso al siguiente paso si es que no cierran y le dejan el orificio así como este este no no lo cerré este pues ya les expliqué que estuvimos con tres cadenas y vamos a hacer ya el siguiente paso si es que ya tienen este ya subieron con las cadenas pues ya no ya no van a hacer el nudo de inicio pero en este caso como yo si corte voy a hacer el nudo de inicio y me voy a ir a una ficha pero del lado ancho este en este espacio así en este ahí vamos a hacer el primer medio punto y ya de ahí vamos a hacer 5 más para tener un total de 6 van 2 3 4 5 y 6 nos pasamos al siguiente espacio del bueno la siguiente ficha pero al espacio del lado ancho en este lo dejamos libre sería en este 3 y de igual manera vamos a hacer 6 medios puntos 1 2 3 4 5 y 6 y listo y entonces así vamos a hacer 6 medios medios puntos en cada espacio del lado ancho de la ficha en estos ya que terminamos la vuelta en este último espacio hicimos los 6 medios puntos vamos a cerrar con punto deslizado al primer medio punto cadena y cortamos la hebra y nos queda este esconder este sobrante y pues ya nos quedó la parte de abajo miren qué bonita se ve esta flor muy 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 bonita que se ve es esta parte de aquí ahora vamos a hacer la florecita de arriba y para hacer la florecita vamos a hacer un anillo mágico así de esta manera y vamos a pasar aquí entonces aquí vamos a hacer una dos tres cadenas y vamos a hacer un punto alto 1 2 3 cadenas y punto deslizado en el anillo mágico y nuevamente 1 2 3 cadenas punto alto y 3 cadenas para bajar y hacemos punto deslizado en el anillo mágico y así vamos haciendo los pétalos y así vamos a hacer tres más para tener un total de cinco pétalos listo aquí en el último ya tengo los cinco pétalos en el último hice el punto deslizado y ahora vamos a hacer una cadena y vamos a cortar y ahora vamos a cerrar el anillo cerramos bien así y pasamos estos aquí y ahora estos dos vamos a hacer un nudo lo ajustamos bien y también vamos a esconder esta hebra yo esta hebra la paso de este lado y esta otra de este lado para que pues ya nos quede así sin los sobrantes vamos a esconder hebras listo ya tengo las dos florecitas y ahora en cualquier espacio de estos los pétalos de los pétalos en cualquier pétalo vamos a poner lo que es la este ganchito este no está abierto entonces yo con la ayuda de esta pincita lo voy a abrir un poquito listo listo y voy a pasar por el medio de un pétalo así el derecho va a quedar hacia acá el ganchito queda como bueno este es el derecho de la flor y el ganchito está así este es el revés y este es el derecho así va a quedar entonces ahora vamos a cerrar esto o sea igual lo vamos a cerrar como estaba y listo miren yo aquí ya cerré y ahora vamos a poner una de las argollitas de estas aquí sería aquí en medio de estos dos en este espacio aquí en este en el punto deslizado es ahí donde vamos a poner el la argollita una de las argollitas y la otra sería en medio de los seis puntos por ejemplo pueden ponerlo aquí o aquí van a poner otra voy a ponerlas y les muestro listo miren ya puse esta y ya puse esta y ahora la tercera la vamos a abrir y ahora vamos a poner esta y ahora vamos a poner esta y ahora vamos a poner esta así así y la otra aquí va a ser así fíjense de no ponerlas que uno quede bien y el otro no y ya de aquí pues ya los lo cerramos lo cerramos y ya quedó cerrado y listo ya nos quedó nuestro arete bueno y así es como nos quedan nuestros aretes están muy muy bonitos son muy fáciles y rápidos de hacer espero que se animen a hacerlos y quedan muy muy bonitos se ven muy bonitos bueno espero que les haya gustado son muy fáciles de tejer y quedan súper súper lindos les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo que dios los bendiga adiós vamos a ver vamos a ver